En un mundo sumergido en la oscuridad, gobernado por un reino musical destructivo, surge una voz metalera. Masa Activa Producciones, con la fuerza del rock. Buenas tardes señoras y señores, arrancamos otra edición más de esto que es Masa Activa Producciones, con toda la fuerza del rock, con toda la fuerza del metal, para acompañarla hasta las 16 horas con mucha música, comentarios, entrevistas, como siempre. Así que desde ya agradecemos a todos nuestros amigos que están del otro lado, escuchándonos. Acuérdense que pueden vernos a través de Radio Capital, vivotv.com. Y todas las redes sociales, por Instagram Live, por Facebook. Vamos a acompañarle con buena música, comentarios. Gracias a nuestra compañera Claudia, que siempre está ahí trabajando arduamente, caminando mientras todavía no... Ya se está conectando en un ratito, vamos a hablar con ella también. Pero hoy tenemos acá presente a... ya prácticamente digamos un amigo de la casa, porque en un momento, hace tiempo atrás, ya le habíamos hecho una nota a Rox. Rox, querido, ¿cómo estás? ¿Estás, Adrián? Como vos dijiste, un amigo de la casa. Un gusto, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, igualmente, loco. La verdad que, bueno, hace ya como un año y pico atrás habíamos hecho una nota con... Previo pandemia. Previo pandemia, creo que sí, sí, sí. Hicimos ahí un par por... no me acuerdo si era por Zoom o algo por ahí era. Viste que había varios formatos, varias aplicaciones. Fue algún medio virtual, fue, sí. Exactamente. Ahí estuvimos nada, o sea, solamente difundiendo el arte que hace este gran artista, que hoy lo tenemos presente acá con nosotros para charlar. Bueno, Rox, querido, vamos a comenzar presentándote, o sea, que nos comentes un poquito tu creación, tu trabajo solista, y bueno, después tenemos mucho para desarrollar sobre este tema. Sí, bueno, para los que no me conocen, yo soy Rox, toco la guitarra en Gunner, que es mi banda de toda la vida prácticamente, con la cual tenemos cuatro discos de estudio editados, el último hace muy poquito, en plena crisis, en plena pandemia, y bueno, en los ratos libres pude editar un primer disco como solista, que bueno, es lo que voy a estar presentando ahora el próximo sábado, y bueno, salió antes de la pandemia, medio que en pandemia se congela todo, ¿no? Estuvimos casi un año y medio aislados, y ahora retomamos ese trabajo. Igual estuve presentando mucho el material vía online, vía streaming, que era la única modalidad que teníamos, lo estuve también difundiendo por todos lados en cuanto a redes, y lo que es mi canal de YouTube, pero bueno, volvemos a los shows presenciales, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Después vamos a hablar, desarrollar más sobre lo que estuviste trabajando, estuviste trabajando para una barraca de guitarra, no sé si seguís todavía ahí en eso. Sí, sí, seguimos todavía con la... Bien, 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 bien. Eso vamos a charlar más adelante sobre eso. Así que tenemos mucho material para ofrecer de Rox, y bueno, y después tenemos, justamente, que lo había mencionado de Gunner también, que también tenemos una entrevista pendiente para más adelante hablar sobre la banda, hoy no tenemos difusión de Gunner, tenemos difusión de Rox. Perfecto. Así que bueno, loco, les saludamos a nuestra amiga Claudia, que está del otro lado. Claudia, querida, hace mucho tiempo que no te teníamos por acá. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Acá haciendo malabares con los tiempos, perdón a todos y me pescaban justo con el teléfono, resolviendo cosas. Pero bueno, ¿qué haces, Rox? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Acá, a las corridas, como verán. Pero sí, perdón a todos que por dos semanas no pude estar en el programa, pero bueno, estaba con un tema de nuevo laburo, les voy a contar después. Y tenía capacitación, con lo cual no me acompañó los horarios y no tenía chance de estar en el programa. Así que bueno, por dos martes le falté, perdón, pero bueno, ya estoy acá de vuelta, así no me extrañan. Y así vos, Adri, tampoco me extrañás. Qué grande, Claudita. Che, la verdad que siempre es un gusto trabajar con vos, loca. Se quedó pensando. Usted ya siempre quedó pensando, se quedó tirada. No, 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 no. Acá estoy. Aprovechando que lo tenemos ahí al caballero Ross, contame cómo está esa ansiedad con respecto a la próxima fecha que se viene ahora junto con los chicos de Ironía, Curwen, Lorde Bain, y me está lloviendo deura, me parece. ¿Cómo viene esos preparativos? Viste que cuando estás muy emocionado, empezás como a estar torpe también, porque la misma emoción te lleva a hacer las cosas más rápido, más apresurado, querés hablar con todo el mundo, volvés a venir acá con ustedes, a las radios, a los medios, el cara a cara la verdad que hace que uno se sienta como que sale de nuevo a la vida, viste, porque estuvimos escondidos tanto tiempo, tantos meses, que entonces esto es como algo, volver a las raíces, y bueno, nada, la verdad que una alegría enorme y con ganas de tocar, que es lo que sabemos hacer. Buenísimo. Y ahora en ese momento, con el tema de la pandemia, vos estabas comentando de que estabas por un tema de discos individuales, o sea, personales tuyos, digo, para un solista, ¿cómo vienen esos trabajos? ¿Para cuándo van a estar estos nuevos discos? Ay, me quedo hipólico. Bueno, hablo yo, así no te gastás esas cuerdas. No, yo lo que estoy presentando ahora es mi primer disco solista, que bueno, hasta ahora tengo uno solo, pero mi idea es, a partir del año que viene, si todo sigue esta normalidad, que aparentemente viene bastante bien, poder empezar a hacer material nuevo, y ver si, bueno, hacemos la maqueta o empezamos a preparar lo que sería un segundo álbum en solitario, pero el material ya lo tengo, obviamente, que en pandemia hubo tanto tiempo que, viste, ideas hubo, cosas hicimos, yo en mi estudio grabé cosas, pero no lo llegué a plasmar con la banda, entonces, bueno, vamos a ver para el año que viene si ya podemos empezar a darle forma a eso. Buenísimo, Adri. Bueno, o sea, nosotros disfrutando de todos los comentarios, o sea, ya, como comentaba al principio, ya lo conocíamos a Rox hace un tiempo atrás, y disfrutamos de la gran música que hace, el arte que hace, pero bueno, ahora queremos ofrecerle a nuestros oyentes, la gente que está del otro lado de la tele, viendo ahí o a través de la aplicación que puede escuchar el programa, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a ver un poquito de música de lo que hace este gran artista. ¡Gracias! 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 Bien señoras y señores, puede disfrutar esta gran distorsión de guitarra, porfavor! Qué gusto! ijo, bueno, eh, ¿por qué decidiste hacer un estilo sin cantante, sin vocalita, solamente instrumental? Básicamente porque los cantantes Son una raza muy difícil Con la que ya ningún guitarrista quiere lidiar No, bueno Principalmente yo tenía muchas ideas Que ya en la banda quizá no las podía Plasmar, justamente por esto Porque eran cosas más desde la guitarra Cosas instrumentales O cosas que por ahí estaban ahí en mis Archivos, pero sabía que con la banda Nunca iban a poder Salir, porque bueno, no tenía Nada que ver, era otra onda Y bueno, llegó un momento cuando ya Tuve bastante material que dije, bueno O hago algo con esto O lo tiro, o queda ahí En el recuerdo Así que bueno, pude plasmarlo en un disco Era un poco un sueño que tenía De chico, de poder hacer un disco Como aquellos guitarristas que yo escuchaba Cuando iba a la escuela Como los primeros discos de Vinnie Moore Tony McAlpine Que eran discos instrumentales con guitarras muy fuertes Pero que no perdían el sentido de la melodía Totalmente O lo que es el sentido de la canción en sí Más allá de que sea instrumental No era solamente una demostración de destreza Y de... O vos te dabas cuenta que por ahí el tipo No era que tiraba una base Improvisaba arriba Como que estaba todo armado Y vos terminabas el tema Y te quedaba la melodía en la cabeza Te quedaba el riff Había ego, viste, que te hacía volver a querer escuchar eso Entonces bueno, mi desafío Mi propuesta vino un poco más por ese lado No tanto por la manera de tocar Porque hoy por hoy hay muchos guitarristas muy buenos En internet, viste Encontrás de todo en todos lados Así que bueno, ya tenía muy en claro Que por ese lado la diferencia no la íbamos a marcar Así que traté de ir más por el otro lado Y bueno, tratar un poquito más De sacarle el jugo a la parte melódica del instrumento Y bueno, como por ahí te decía un poco fuera del aire Tratar de hacer de cuenta que hay un cantante Pero que el cantante a la vez sea la guitarra Viste, que sea el que llegue la melodía Y no solamente un solo improvisado Del minuto uno al cinco que terminó la canción Sí, por ahí cuando decías Que no marcas la diferencia Yo creo que dentro de Argentina, sí Porque no hay mucha gente que se dedica a ser solamente instrumental Todo el mundo de las bandas conocidas O por ahí en el Lander también Está presentando siempre con un vocalista Nadie se dedicó a hacer, presentar un instrumental Hoy por hoy Eso que hemos recorrido bastantes caminos hoy A través de este medio Ha nacido por eso obviamente Y hoy por hoy Tenemos muy pocas bandas Que se dedican a hacer lo instrumental No, pero tenemos algunos guitarristas Que sí, tenemos colegas Sin ir más lejos Pablo Soler, Adrián Subotovsky Son gente que ya vienen tocando Sí, vienen tocando Pero capaz que O sea, o no se difundió mucho O no les llegó el momento Viste, que esto es muy complejo todo Sí, aparte como también hablamos fuera del aire Es para un público específico esto Por ahí no lo va a escuchar todo el mundo Es para el que le gusta la guitarra Para el que quiere ir a ver algo nuevo Para el que te sigue a vos puntualmente Quizá no es tan masivo Claro, totalmente Eso también tiene que ver Y bueno Clavita querida Acá estoy Siempre firme con el mate Este Buenísimo O sea, vos decís que el problema Son los cantantes Yo te digo Que son más raros los bateros Que son más difíciles de conseguir Pará, los cantantes Y los guitarristas También son un problema Lo que pasa es que nunca me tocó Buscar guitarrista Pero también es Yo creo que los cantantes Y los guitarristas Somos la peor especie Que camina a la tierra No, es cierto O sea, por mi conocimiento O sea, de tantas bandas Fotos, entrevistas O sea, el problema La mayor parte de los cambiazos Siempre son los bateros No sé Porque eso sí Es como que lo llaman La especie rara Que bueno Que una vez que enganchás a uno A copado No, están cinco proyectos Y después Y más Y bueno Saquemos un batero de la galera Pero Sí, aparte Los bateristas requieren de un trabajo Que quizás los demás no ¿Viste? Porque ellos Yo por ejemplo Puedo tocar la guitarra Y estudio algo Mientras miro la tele Ponele, ¿no? Y estoy digitando ahí Y sigo Sigo estudiando Y sigo avanzando El baterista Es como que se tiene que sentar Especialmente Para poder tocar Para poder practicar Para poder hacer ruido Necesita tener el tiempo Y nosotros también Eso lo tenemos que entender a veces Ellos Es como que vienen corriendo Muy de atrás todavía Con ese tema Porque Nada, ¿viste? Es un instrumento Que necesita una habitación Un armado Es todo un tema Sí, sí, sí También puede ser Sí, sí Sí, obviamente Aparte el tema De la acústica De los vecinos Para ensayar No, no Sí, claro, claro Ni hablar del equipamiento Cuando llevan Pero bueno Vamos a dejar Hablar de bateros Siempre es el último Que se queda Que se baja del escenario Con la Scott Hay muchos memes De eso Muy gracioso Pasa que es muy pesado La batería Tiene que desarmar todo Usted con la guitarra Agarra, saca el enchufe El amplificador Y listo Ya está Guarda la foto Yo creo que Llega un momento De la carrera Que todos los bateristas Se ponen a pensar Y decir ¿Por qué me metí a tocar esto? ¿Por qué? Mirá los cantantes No llevan nada Suben sin nada Se bajan sin nada Y ya están ahí Firmando autógrafos Sacándose fotos Y todos los demás Estamos ahí Encima son los primeros Que se sacan la foto Son los que se llevan Todos Pero bueno Hay que nacer Con una buena voz Como para poder Disponer de esa Facilidad Viste No cualquiera Tiene ese talento Claro No, imagínate Si no cantas No, no, no Bueno, a ver Cuéntanos Un poco Para la gente Que quizás no sabrá ¿Cómo fueron tus inicios? O sea ¿Cómo fue que empezaste Con una guitarra? Mi primera guitarra Me la compré A los 10 años Me la vendió Mariano Martínez Guitarrista De Ataque 77 Mirá Qué grada Mariano Y Bueno, nada Como todos los chicos Viste Empecé como un juego Tratando de tocar Las canciones Que a mí me gustaban En ese momento Smoke on the water Los riffs Que todos los guitarristas Viste De entrada Quieren tocar Y no tocan También con un poco De frustración Porque uno Cuando es chico Escucha ya gente Que toca muy bien Vos escuchás No sé Por ejemplo A Van Halen Decís Bueno Quiero tocar la guitarra Listo Te compré la guitarra Y cuando empezás A escucharte vos El camino Que todavía te queda Para llegar a sonar así Bueno Medio que la dejás tirada De la agarrás de vuelta Hasta que bueno En un momento Por lo menos en mi caso Quise realmente entender El instrumento Entender cómo funcionaba Entender lo que yo estaba tocando Y ahí empecé a estudiar En el conservatorio Ya más centrado En la adolescencia Y bueno Ya después con las clínicas También Que en su momento VHS ¿No? Clínicas de Paul Gilbert David Chastain Y bueno Por ahí guitarristas De otros estilos También Y bueno Más o menos Así arrancó el camino Buenísimo Este No pero aparte Para los que estuvimos El placer de verte en vivo O sea La velocidad de esos dedos Ese virtualismo Que tenés Bueno es increíble Este Obviamente Todos los guitarristas Son muy buenos Y tocan Pero la velocidad No 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 Admirable Felicitaciones Bueno Gracias Eso también Es un La velocidad Es una parte Muy importante Vamos a desmentir eso Hay muchos guitarristas Que en las clínicas Dicen No Lo más importante Es hacer una estirada Y mantener Y el centro No no La verdad que no O sea Lo importante es todo Y la velocidad Todos los guitarristas Nos gusta tocar rápido Así como a todos los cantantes Les gusta gritar Es algo que hay que tenerlo Muy en cuenta Lo que pasa que bueno Hay que también Entender que no podés basar Todo tu arte Solamente En un aspecto De la guitarra Que encima es un instrumento Super versátil Podés hacer muchas cosas Y Para mí Lo lindo Y hasta lo misterioso Te diría Es tratar de entender Todos esos Matices Que el instrumento Te puede dar No quedarte solamente En No sé Los guitarristas Tienen algo Que cuando no pueden Hacer algo Que el otro Si ejecuta Tratamos de Como de bardearlo De tirarlo abajo Viste De decir No transmite nada O no Yo me quedo en la pentatónica Toco blues A mí me gusta esto Y en realidad No Es hermoso También ver las cosas Que los demás pueden hacer Y quizá uno no Yo justo ayer Tuve una entrevista Y decía Que a mí Me preguntaban Qué guitarrista No me gustaba De los conocidos Yo dije A mí por ejemplo No me gusta Steve Bay Pero no que digo Que toque mal No me gusta Porque no lo entiendo Porque no me llega El tipo tiene un vuelo Tan grande Artísticamente Que no lo puedo comprender Pero no por eso Hablo mal De hecho Lo disfruto Y lo puedo ver Y miro un show A ver qué me deja a mí O qué cosita Viste Puedo incorporar Y eso es fabuloso El intercambio Yo creo que tenemos Que poder volver a eso Al intercambio No a la competencia De decir Bueno Yo hago esto Y él Él no Mirame Venime a ver a mí Viste Es como medio desleal Esa parte Y en los guitarristas Se da mucho Y bueno Y de guitarristas argentinos Ya que tiraste ¿Cuál no te gusta? ¿Cuál no te parece? Viste Porque siempre Está el No vas a hacer Llevar mal Con gente No, no pasa nada Porque viste Siempre hay Hay guitarristas En especial Que siempre renombran Y por ahí Dicen Bueno Hace un plagio De tal guitarrista ¿Vos cómo lo ves A los guitarristas? ¿Cuál te parece Mal Y cuál te parece Mejor acá? No, nombres de apellido No te voy a dar No, no Tirá Lo que sí te puedo decir Es Algo que tenemos En Argentina Para mí Muy marcado A diferencia De otros lugares Es que Invertimos mucho tiempo Y mucho esfuerzo En hacer tributos Entonces Tenemos por ejemplo Una fila de 625 Imitadores De Ingrid Malstyn Poneble Entonces yo Si quiero imitarlo Ya soy el 626 O sea Es mucho ese trabajo Ese camino Invertir toda una vida En eso Después tenemos También una Media docena De Eddie Van Halen Tenemos algunos otros Viste Y después tenés También la imitación De los Walter Jardinos Que no es la misma Que la de Ingrid Malstyn Van por otro carril Esos Viste Es como que Tenemos mucho eso Y está bien igual Está buenísimo Porque si a uno Le gusta eso Está excelente Lo que yo me pregunto Cuando veo Esas cosas Es Si tenés Todo ese talento Y tocás así de bien Y podés imitar También a esa gente Imaginate las cosas Que harías Si desarrollaras Algo propio Totalmente Está bien Todos imitamos No todos Sacamos de algún lado Pero cuando Lo que veo que en Argentina Sucede es que se concentran Mucho en uno solo Y nos olvidamos De los demás Que por ahí hay guitarristas Que no son tan conocidos Y nos dan igual Un montón de contenido Que es fabuloso Pero bueno Van gustos Viste Hay gente que por ahí Nosotros como que Somos fanáticos Acérrimos de alguien Y somos como muy carnales Viste Los argentinos Tenemos esa cosa De que nos lo tatuamos Y morimos en esa Viste Morimos con las botas puestas Eso es lo que yo puedo ver A modo de Crítica Si se quiere autoconstructiva Dentro de lo que es Este El under argentino Si se quiere Viste A mi me gustaría Que sea un poco más Seamos un poco más personales Los argentinos En eso Y que los productos Que salgan Al exterior No sea siempre Cosa de decir Y bueno El argentino Está caro Se parece a tal Limita a tal Que a mi también Me lo dicen No digo que yo Haya descubierto El agua tibia Pero lo bueno Es que por ahí Me ha pasado Es que por ahí Me bajo de algún show Y tengo tres personas Y viste Que la gente Necesita decirte Me gustó Que sos sonda tal Viste El rótulo El público Pero nunca me pasó Que los tres coincidan Con el mismo Que me están comparando Algunos me dijeron Este Otros este Otros este Entonces eso quiere decir Que bueno Estás haciendo un buen trabajo Porque en algún punto Despistas un poquito Claro Que todos Viste apuntan al mismo Y vos decís Che No me doy cuenta Que me estoy Pareciendo mucho Viste A fulano Yo trato un poco De escaparle a eso Claro Pero en fin No me dijiste Que te parecía Tan bueno O tan mal Acá en Argentina Mirá Te digo Los que me gustan Los que si me parecen Buenos Dentro del rock Me gusta mucho Bueno Walter Me encanta Te toca re bien Totalmente Este Quisiste decirlo Decilo Vandale Y te quedas pensando No Bueno Los 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 colegas Que te mencioné Antes También tocan muy bien Adrián Pablo Son gente que toca Bárbaro Quizás yo no les compraría Los discos Porque si Hacen un estilo Que por ahí a mi No es el que más me gusta Por ejemplo Lo que hace Adrián De Subotango Creo que es Que le mezcla el tango Parece sensacional Totalmente Muy bueno Y súper original En mi caso Como nunca me llegó A gustar el tango De todo Viste esa parte No me entra Pero entiendo Que está buenísimo Este Así que bueno Después de otros géneros También Juanjo Domínguez Bueno Narciso Yepes Que son guitarristas Más clásicos También Claro Me parecen fabulosos Pero bueno Dentro del rap Más o menos eso Bien Buenísimo Bueno Nosotros vamos a escuchar Un poquito más de música Y ya regresamos Con más comentarios En esto que es más táctico ¡Gracias! 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 On the runout hear the sound of your mighty roar as I give I find that you acquire ¡Suscríbete! Hey, I'm a liar 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, señoras y señores, después de los anuncios, volvemos acá con todos ustedes en esto que es más activa. Y bueno, comenzaron de vuelta después de una larga pandemia, empezaron los recitales y ahí como ven en los flyers hay varios lugares para visitar este fin de semana, para divertirse, para pasarla bien. Bueno, justamente el día viernes va a estar Paquiznel, Helios y otra banda que ahora no me acuerdo el nombre en Chiel, acá cerquita. Así que bueno, espero que, bueno, Claudia también tenía un montón de gente para ir a visitar este fin de semana. Creo que, comentanos un poquito, Claudia, vos, o sea, ¿quién tocaba también el día viernes? El viernes se completó el flyer que dijiste, estabas hablando de la fecha que organiza también Jorge Montiel, nuestro referente a Nubes Music. Aprovechamos y le mandamos un muy fuerte abrazo, gracias por tenernos en cuenta y bueno, y por prestarnos hoy a Rock para tenerlo acá en el programa. Bueno, la fecha va a estar por Paquiznel, Helios y Matrax, que también ya nos fuimos en el programa ambos, así que, ahí está, qué buena memoria, Adil. Bueno, sabes que me trajo, tanto que me, o sea, me cargo tanto de banda durante el fin de semana, cuando llega el momento y no me hago nunca un machete, desde el principio comencé el programa, hace tantos años atrás, nunca hice un machete, siempre me mandé así de frente. Y bueno, para eso lo tengo vos, para que recuerde las cosas. No, obvio, obvio. No, y les cuento que bueno, que el viernes y el sábado estuve en dos fechas. El viernes anduve por Circus, era una fecha que iban a ser tres bandas, primero tenía que iniciar la fecha HDR, no lo dije mal, pero bueno, tuvieron inconveniente con la batería, con lo cual decidieron bajarse, nos tocaron. Después tocaron los chicos de Braca, que sonaron espectacular, y bueno, después arroja el car, ya presentando a Matías Ochoa, que es el nuevo cantante. Particularmente me gustó mucho, me recordó mucho la vieja época de Diego Valdés, es más, yo a Jelka, lo que más que lo hayas dicho, lo fui a ver con Valdés, lo dije hace mucho tiempo. Y después el día sábado estuve en el emergente, el de Abasto, el que se está aguitado en Gallo 333, donde participaron los chicos de Parabemul, no, Parabelum, ay por favor, me salió mal el nombre, bueno. Claro, tenés que hacer el machete ahí para pronunciarlo, ¿viste? Tengo que hacer el machete, hay que hacer el machete, Parabelum, ahí está. Para los que no lo dieron en vivo, por Dios, tienen que verlos en vivo, lo que suenan esos pibes, es increíble. Son una máquina, en verdad me encantaron. Bueno, después tocaron los chicos de Maleo, que también es impresionante, y bueno, en Cerro Tora. Y acá, una hermosa fiesta, así que muy feliz. Y bueno, el domingo dio una fecha también del emergente de Héroes del Metal, pero bueno, tuve inconveniente y no lo pude ir. Pero bueno, no faltará oportunidad para que vaya. Claro, tocaron los chicos de Vida, también dice que fue espectacularmente bueno el día sábado, que tocaron en Zárate, en el teatro, no me acuerdo lo que se llama el teatro Coliseo, ¿no? El teatro Coliseo de Zárate. Exactamente, el Coliseo de Zárate. Dice que fue un furor, ahí tuvo nuestra amiga Carlita Di Giuseppe, ahí en ese lugar, y dice que fue un espectáculo. O Tora siempre hace, nada, Vida, perdón, hace un show espectacularmente bueno. Sí, no, 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 la verdad es increíble. Che, y volviendo al video que recién pasamos, ¿viste? Ahí tuviste la compañía de un cantante. Sí, sí, ahí, bueno, vale aclarar, ahí es un cover que habíamos grabado con Santiago Raimonda, es un muy buen cantante, se los recomiendo a todos, bueno, si les gustó que lo busquen, acaba de firmar un contrato con Frontiers, que es una discográfica también del género muy importante, así que, bueno, investiguenlo, uno de los pocos buenos cantantes que hay en Argentina. Bueno. No, la verdad que tiene una voz muy, muy virtuosa, muy, muy linda la voz, aparte los agudos que metía, aparte sin desafinar, súper prolija, no, la verdad impecable. Así que, bueno, atentos, búsquenlo, chicos. Sí, sí, muy bueno, cabe aclarar, era un cover que escucharon recién de Judas Priest, así que, sí, bueno, sobre todo para los cantantes eso es algo medio imposible de hacer, y bueno, la verdad que lo defendió bastante bien. Qué bueno. Bueno, volviendo a tu representación como género musical, te identificás más como dentro del metal, en el LAN, o sea, cuál es tu carta de presentación. Viste que antes era muy fácil, porque antes era o rock o pop, no había, viste, después con los años fue como, se fueron haciendo subgéneros de subgéneros, entonces como que ya dentro del rock es poco decir rock, es como que hay que encasillarlo bien, por lo menos para que la gente te pueda asociar. Sí, a ver, dentro de lo que es el hard rock y el heavy metal, yo creo que voy por ese lado, por ahí como solista me inclino más al heavy metal de lo que era la vieja escuela, como hablamos al principio de la entrevista, por mencionarte artistas como para tener de referencia lo que sería Razer X, bueno, le dije Mac, Alpine y ese tipo de bandas. Y con mi banda con Gunner, para los que no lo conocen, todavía el proyecto no lo han escuchado, está más orientado entre lo que es el hard rock, por ahí lo que era más en su momento bandas como Whitesnake, Europe, o por ahí cosas más tipo de los noventa como fueron, no sé, Danger Danger, Warren, tampoco te puedo decir una banda en particular, viste, como para asociarla, porque lo que nos gusta es tener climas dentro del repertorio, que escuches un disco y, como hablábamos antes, viste, que no sea todo el mismo viaje, que por ahí tengas una balada, un medio tiempo, un momento de fiesta o algo por ahí más rutero, viste, qué sé yo, es como que dentro de la propuesta que es clara, que de hecho creo que lo que quiere la gente es un poco volver a las raíces y basta de estar probando cosas nuevas, incluso uno como público también a veces lo exige cuando va a haber algún colega, pero está bueno eso, tener climas, viste, así que bueno, dentro de ese estilo tratamos de hacer eso y bueno, yo como solista también. Claro, vos, o sea, mejor dicho, en tu trabajo solista, tenés solamente el trabajo realizado, ¿lo tenés colegado en las redes o tenés algún EP, o sea, grabado en disco físico? No, sí, el disco salió en formato físico y digital, está en absolutamente todas las redes, para los que quieran ver de qué se trata me encuentran como Rocks, que es mi nombre con doble X y el nombre del disco es Lince, con Y y con Z, así que bueno, soy el único que me van a encontrar fácil y también está en formato físico, ¿no? para los amantes todavía del disco físico, de la antigua, viste, de abrirlo, de ver el librito y los que todavía escuchan música a la antigua, con dos parlantes y un centro musical, que es la mejor manera, totalmente, totalmente. La mejor manera, también hay ediciones físicas, así que bueno, para todo el que quiera comprar y está interesado, me escriben a mí en las redes, respondo directamente yo, así que bueno, también hay para comprar este link de descarga, viste, por ahí a veces quieren comprar de otros países y el envío desde Argentina es muy caro, así que bueno, también está generado un link de descarga, donde pueden también tener el booking, las fotos y bueno, obviamente todos los archivos de audio para escuchar, así que está en todas las posibilidades. Bueno, hablemos un poquito del trabajo que está en la publicidad que estás haciendo con esta marca, con la guitarra. Sí, la marca es Sola Custom Guitars, es una marca estadounidense, ellos trabajan puntualmente, creo que están en Carolina del Norte, se acaban de mudar hace poco. Fue muy loco, porque yo cuando edito mi disco, me voy a la NAM a presentarlo, hago un pequeño tour por Estados Unidos, de promoción, no fui a tocar, pero bueno, fui a repartir, tenía pez, viste, todavía no había salido el disco, así que bueno, fui como a regalar prácticamente el material para que me vayan conociendo. Y bueno, la NAM es un evento para quien no sabe dónde trabajan todas las marcas del mundo, o por lo menos las más importantes, y cuando les dejé mi material a ellos, bueno, les gustó, a mí me gustó obviamente la línea de guitarras que ellos trabajaban. Y bueno, me pudieron incorporar a su familia, gracias a Dios, soy el único artista latinoamericano que tienen ellos en su catálogo, y estamos trabajando, te diría, del año 2019, ya me hicieron la primer guitarra Custom, el modelo Lince, que es la que uso en vivo, la que puede ver la gente en los videos, y la que voy a usar ahora este sábado también. Y bueno, estamos ahora ya terminando lo que va a ser el diseño del segundo modelo que me van a hacer, que si Dios quiere para el año que viene ya lo voy a poder mostrar. Qué bueno, qué buena onda, che. Bueno, nosotros queremos mandar un saludo grande a la gente de Rock Music, que queda en Arevalo 14, 84, 14, 88, que ayer estuvimos ahí visitando, estuvimos con también una banda nueva, y ahí va una cantante solista que se nomina como Hula, y está presentando también su primer EP, que vamos a tener en estos días también una nota con ellos acá, le mandamos un saludo grande a la gente del lugar, la atención fue impecable, muy buena onda, la verdad que la pasamos muy, muy, muy bien con la gente del lugar y con nuestros amigos que estuvieron ahí, también estuvo acompañando nuestro amigo Beto Boxia también, trabajando ahí en el recinto este. Bueno, escuchamos un poquito más de música, y así vamos, porque pasa la hora volando, ya casi quedan pocos minutos para que esto culmine, así que disfrutamos del tema musical y regresamos con un poquito más de comentarios. ¡Suscríbete! 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 Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras Hola a todos, Beto Vázquez Infinity Te queremos invitar el sábado 4 de diciembre en The Other Plays Vamos a estar tocando, presentando el tema del nuevo disco Cuyo largo vamos a tocar solos Y va a haber muchas sorpresas Así que el sábado 4 de diciembre Todos te esperamos en The Other Plays Para este gran concierto que se viene Muchas gracias Bien, también le mandamos saludos a los chicos de Beto Vázquez Infinity Que van a estar tocando el 4 de diciembre Le mandamos un saludo a Betito, a Diana Al otro músico también que estuvieron ayer compartiendo el magazine del metal Bueno, casi para cerrar todo esto del programa el día de hoy Bueno, comentanos un poquitito más sobre los próximos proyectos Bueno, el próximo sábado 13 se viene el primer show en vivo Yo lo siento como va a ser el primer show en vivo de mi vida Después de tanto tiempo de estar guardado Pero bueno, no, el primer show post pandemia Voy a estar presentando banda nueva Y van a ver discos justo recién que hablábamos para comprar Para el que quiera ir Están todos invitados Voy a estar terminando lo que sería la presentación de mi primer disco solista Y ya, como te decía antes, creo que para el año que viene voy a estar preparando material nuevo Así que obviamente que están todos invitados Es un show que comienza temprano porque al otro día se bota Así que yo le diría a la gente que a las El horario supuestamente es a las 19 horas Que empieza el festival, la noche, digamos Pero yo le diría a la gente que vaya un poquitito antes Por las dudas Y bueno, yo creo que tipo 23 horas ya se va a estar terminando todo Todavía quedan algunas poquitas entradas Para los que quieran Me escriben a cualquiera de mis redes Tanto mi Instagram que es ArrobaRoxLince Como mi fanpage de Facebook que es Rox-Lince Solo anticipadas No hay más entradas en puerta No hay más entradas en papel Entonces es importante que la gente lo tenga en cuenta Con las nuevas normativas Bueno, ahora es así Solo entradas anticipadas por mercado pago o con tarjeta Así que, bueno Estás invitado Buenísimo Claudio, ya estás invitado también Así que por favor vengan Este Y bueno Los esperamos a todos Claudio y la grida Ah, ya se fue Claro, se salió bien Se pianto, viste Bueno, che La verdad que un gusto haber compartido con vos acá en el programa, loco Nada, esto quedaba pendiente hacía rato Que después de que pasaba la pandemia Te ibas a poder estar en los estudios de la radio Y bueno, espero que lo hayas disfrutado Y a nuestros amigos oyentes también Gracias por el aguante de siempre Gracias por bancarnos Le mandamos un saludo a todos Que siempre La verdad que cada vez que hacemos el programa agradecemos Porque se suma más gente a compartir los likes de los programas Y la verdad que eso es un honor para nosotros De poder difundir el arte nacional La música que a nosotros nos gusta Y bueno, que también aparte disfruten mucho de lo que la gente o los músicos pueden ofrecerle a ustedes Sí, bueno, dejame agradecerte a mí también Esto la verdad que como hablábamos antes tanto de internet y de todo lo virtual La verdad que esto poder hacerlo a la antigua Un poco para que la gente también pueda ver la charla más que entrevista Para nosotros los músicos es sumamente importante Nada, es un beneficio enorme que tenemos Y la verdad que uno hasta se siente privilegiado De que lo llamen para estar en una radio tan buena Y bueno, con conductores que realmente saben preguntar y demás Así que bueno, te agradezco eso Y bueno, un saludo también para todos tus oyentes Bueno, muchas gracias Bueno, señores y señores Nosotros lamentablemente hemos llegado al final de esto que es Más Activa por el día de hoy El día martes estaremos nuevamente compartiendo Acuérdense que el programa 99 En la semana que viene cumplimos el programa número 100 Estamos planificando algo Después solamente va a llegar la invitación porque vamos a festejar Esto siempre es el programa del regreso de Más Activa Y aquí por Radio Capital VivoTV.com Bueno, nos vemos el próximo martes acá a las 15 horas Y bueno, nos despedimos con este tema musical ¡Suscríbete al canal! Más Activa 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!